Argentina endurece la cuarentena ante la multiplicación de los casos de COVID-19. La capital, Buenos Aires, vuelve a un estricto confinamiento que ha sido impuesto del 1 al 17 de julio por el fuerte incremento en los casos en las últimas semanas. La crisis económica que ya despuntaba antes de la pandemia amenaza con quedarse. En Argentina los casos de COVID-19 se han multiplicado por 5 desde finales de mayo. Son al menos 64.530. A día de hoy la pandemia se ha cobrado la vida de más de 1.300 personas. Junio ha sido el mes con más fallecidos por coronavirus. Los más de 2.000 nuevos casos diarios han llevado a las autoridades a retomar la senda del encierro.